...esa subvención que le hemos concedido... ...dentro de la línea Munitik... ...con esta línea nosotros el objetivo que buscamos es... ...fomentar e impulsar las nuevas tecnologías... ...con el fin de, por un lado... ...hacer más accesible el destino... ...un destino abierto para todos... ...y al mismo tiempo ese proyecto que hemos subvencionado... ...el 100% con recursos propios de la Junta... ...ese proyecto que con una cantidad que asciende a 28.331 euros... ...les va a permitir, por un lado, crear esa plataforma web... ...una plataforma web abierta a todos los destinos... ...porque es accesible a través de la digitalización... ...y específica con el turismo golf... ...el turismo golf, pues sabemos que es un complemento perfecto... ...para la oferta turística con la que cuenta Emijas... ...creo que podemos sacar pecho de los 12 campos de golf... ...con los que contamos aquí... ...y al mismo tiempo nos ayuda a traer un turismo de calidad... ...y romper la estacionalidad... ...algo que buscamos todos los destinos... ...porque mantiene los empleos estables y de calidad... ...al mismo tiempo también es un contenido con diferentes idiomas... ...inglés, alemán y suecos... ...por lo tanto nos coloca en el mapa internacional. Con esa firme convicción llevamos trabajando... ...durante estos dos años de impacto turístico... ...para prepararnos para este año... ...que va a ser el año definitivo de la recuperación... ...y que duda cabe, ¿no?... ...que una de las cuestiones que nos ha enseñado la pandemia... ...es que la digitalización, la transformación... ...del segmento turístico... ...es fundamental para poder llegar a más gente... ...atraer precisamente a más turistas... ...ser una información más rápida y eficaz... ...que es lo que busca hoy en día el visitante.